¡Vamos! Mi nombre es Edgar Hill con la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos. La Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos con la U.S. Soccer Foundation empezaron un programa conjunto para llevar clínicas de fútbol a 25 comunidades hispanas en los Estados Unidos. El propósito de este programa es enseñarles a los niños el juego, es involucrar a la familia y mostrar el fútbol como una actividad saludable, como algo que puedes hacer parte de tu vida diaria. En el evento de hoy que estamos en Seattle, en las fiestas patrias, podemos ver que es un evento conjunto en el que combinamos exámenes de salud, para la familia, para los padres, las clínicas de fútbol y la actividad física para los niños. En este momento nos encontramos en Seattle y esto es lo que estamos haciendo el día de hoy. Ahorita les voy a presentar a un jugador de la Liga Profesional de Fútbol aquí en Seattle. Unido de humedad, de confusiones y de nuevos horizontes dentro de su contravida. Y yo lo ofrezco mi amistad cuando tenga la necesidad, cuando tengo un problema bien grande y no encuentre salida. Y yo lo único que puedo desear es que termine su carrera.